...2024, llevando todas las incidencias en las elecciones congresuales y presidenciales, hoy 19 de mayo del 2024. Y me encuentro en el recinto electoral ubicado en el Colegio Santa Rosa de Lima, aquí en San Francisco de Macorís. Me encuentro en compañía de un alto dirigente de partido político en esta demarcación, Fulvio. ¿Cómo marcha el proceso hasta esta hora? Bueno, el proceso va marchando a las mil maravillas. Es una fiesta de la democracia, la familia trayendo a sus familiares a votar, los amigos, los vecinos, los envejecientes, todo el mundo ayudando, uno más que otro. Y se está manifestando que en todos los centros de votación se está ejerciendo ese derecho que tenemos cada uno como ciudadanos dominicanos. Es una fiesta de la democracia y aquí la tenemos evidenciado. Y que viva la patria un día como hoy. Gracias a Fulvio. También acaba de ejercer su derecho al voto el señor Eléxido Paula, que se encuentra acá en este recinto electoral Santa Rosa de Lima. Eléxido, ¿qué decir el panorama central de este proceso? Hasta este momento el proceso, la información que tengo tanto de la provincia como del país, es que va de forma normal la gente acudiendo masiva y cívicamente a los colegios electorales. Pienso que será una votación récord y una participación récord que vamos a romper los parámetros de procesos anteriores. He venido a cumplir con mi deber cívico para fortalecer la democracia y profundizar el cambio a partir de agosto venidero. Y pienso que la población siempre se comporta bien en estos procesos electorales. Y ahora lo está haciendo mucho mejor. Señor, felicito a cada uno de los votantes del país, de nuestra provincia y del país. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y agrego que se está evidenciando y se está manifestando un plebiscito en estas elecciones a favor de nuestro presidente Luis Javier Nader. Bueno, ya escucharon ustedes tanto a Eléxido Paula como al señor Ureña referirse al panorama de la selección. Le invitamos a ustedes a continuar en sintonía llevando todas las incidencias en el municipio de San Francisco de Macorís y todas las demarcaciones del país. Regreso con ustedes al estudio. Gracias.